¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esta vida tú eres mi único razón De quererte por mis caricias de amor Y esa boquita Y no me resisto No puedo decir que no Amor A mi razón es para quedarme junto a ti Una de ellas fue cuando llegaste a mí Desde ese día quedó vivir sin ti Amor Riqueza consiste en que te encontré Y en dejar huella con mi boca por tu piel Dejando claro que tu corazón No queda ahí ¡Sí! Amor, hay razones para quedarme junto a ti Y una de ellas fue cuando llegaste a mí Desde ese día no quiero vivir sin ti Amor, riqueza consiste en que te encontré Y en dejar huella con mi boca por tu piel Dejando claro que mi corazón Y no quedaré